Nosotros tenemos una estrategia permanente de detener pipas de gas y de desmantelar bandas. Y vamos todo el tiempo, todo el tiempo, pero no tenemos nosotros información sobre la vigilancia de tomas clandestinas. Hemos evitado muchas tomas clandestinas por desmantelamiento de bandas. El asunto es que Ejército y Guardia Nacional casi no hacen ninguna detención. Van y cuando Pemex les informa sobre un asunto de baja depresión o cuando ya hay una fuga que está generando ya abandonada, llegan y hacen la toma y se sale fuera de su control, la abandonan los delincuentes, entonces se detecta, se denuncia, llega Pemex a Cordona y lo que hace, llega Sedena a Cordona con Guardia Nacional, nosotros también a Cordona y Pemex repara. Repara, pero no detienen a nadie, no detienen a nadie, así de simple. Entonces, esa referencia no involucra la eficiencia o no de las fuerzas del orden estatal. No somos nosotros, no somos nosotros los que vigilamos los ductos. Ese es uno.